Hoy nos encontramos en San Francisco de Peñas Blancas, conocido como El Burrito. Estamos en El Mundo de las Abejas, un proyectico familiar de Don Edgar Chávez. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace con la necesidad de proteger y multiplicar todas las abejas que hoy en día se encuentran en vía de extinción. Hace muchos años a mí me gustaban mucho las abejas desde pequeño. De pequeño me gustaba y entonces hoy en día nosotros tratamos de conservarlas y multiplicar todas aquellas especies que estén en vía de extinción para que las personas sean conscientes de la importancia que tienen las abejas en nuestro ambiente. ¿Cuántas especies de abejas mantienen ustedes aquí? Aquí en el miliponario tenemos 22 especies de abejas, todas son nativas de los bosques tropicales de la zona norte. Aquí no hay especies de ningún otro lugar, todas son nativas de aquí mismo. Las abejas son muy importantes porque cada especie se necesita para cada tipo de flor. Ninguna de las abejas compiten, las abejas no compiten entre ellas. Cada abeja tiene su función para polinizar. Por ejemplo aquí tenemos la melipona cotarricense, es una abeja de cuerpo robusto y ella está hecha para polinizar la copa de los árboles. Por su cuerpo robusto es que ella puede andar allá arriba y no le afecta en nada aquí en la tierra. Estas colonias que ustedes ven aquí son rescates, rescates donde están en la naturaleza, así se encuentran los bosques. Y nosotros la tenemos aquí porque es una abeja que está muy, muy distinta. Está muy, muy distinta porque el hombre le ha desbaratado el hábitat o los árboles donde ellas anidan ya casi no hay. Aquí empezamos con una especie y aquí ya la multiplicamos, aquí mismo las hacemos para volverlas a integrar a los bosques. Los funcionarios del MAC están aliados a nosotros, nosotros tenemos una amistad mutua de la cual conservamos todas las especies de aquí en la tierra, tanto la apes como las meliponas que son las abejas que no tienen aguijón, porque ellas son muy importantes para polinizar. Sin estas abejas no tuviéramos absolutamente nada, o sea no tuviéramos comida, no tuviéramos alimentos, no tuviéramos nada. Entonces nosotros estamos aliados con el MAC en todo lo que se haga de la parte de las abejas. O sea, como te digo, esto es un proyecto para conservación. Entonces nosotros no sacamos miel. Lo que podemos hacer es, si las personas vienen, entonces para concientizar y que prueben la miel, un disgustamiento de miel es aquí para que ellos vean el sabor de las mieles, pero aquí la tenemos solo para conservación. ¿Cómo los contactan las personas que quisieran venir a visitar el lugar? Los pueden localizar en las redes sociales conocidas como el mundo de las abejas, ahí encontrarán la información.